Hace más de una década, un equipo de investigadores trabajó en una misión de exploración y estudio en la costa occidental de Cuba. De pronto su equipo detectó una desconcertante serie de estructura de piedra, situadas a unos 700 metros bajo la superficie. Hallaron estructuras completamente similares a un árido desierto en el fondo oceánico, y las piedras simétricamente organizadas parecían restos de algún desarrollo urbano. Los estudios científicos valoraron la posibilidad de que aquella urbe bajo las aguas tuviera más de 6.000 años de antigüedad. Según los expertos, en el fondo marino sobresalen estructuras con formas de crestas, aspectos alargados y bloques cúbicos y piramidales.